TIEMPOS VIOLENTOS 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 ¡Es momento de chocar! ¡Vamos, chaval! 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 Un camino, un espíritu de infierno Que un ave marcado rumbo De los hombres libre De los hombres libre De los hombres libre Sientes mil odios de la desigualdad Sientes mil odios de mi vida Sientes mil odios de la desigualdad Sientes mil odios de la desigualdad Un camino, un espíritu de infierno Sientes mil odios de la desigualdad Un camino, un espíritu de infierno Un camino, un espíritu de infierno Un camino, un espíritu de infierno Gracias por ver el video.